Después de mucho, mucho tiempo y muchos cambios, por fin nos dan más migajas de lo que será el nuevo comienzo de Miraculous Ladybug. ¿Estás listo para descubrir de qué se trata el primer episodio de la sexta temporada y todo lo que quedó sin resolver de la temporada 5? Tráete tu snack favorito y púchale play a la intro. Tras el intenso final de la temporada 5, los avances del especial de Londres y esta nueva temporada quedaron muchas incógnitas. ¿Estamos viendo un reinicio y todo lo que pasamos durante 5 temporadas se borró? ¿Es un mundo nuevo o este es el nuevo futuro? Si es así, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y claro, también está la parte de la nueva animación, pero en eso no nos vamos a meter. En estos momentos nos centraremos en la temporada 6. Según lo que nos dijeron en la sinopsis, tras el deseo de Monarch, técnicamente borró toda la realidad y la moldeó de nuevo, así que varias cosas tendrían que haber cambiado. Recapitulemos. Gabriel se desvivió y Ladybug le ocultó su identidad al mundo, así que ahora hay una estatua de él donde antes estaba la de Ladybug y Cat Noir, porque según fue un héroe. Lo peor es que la que supuestamente dijo todo esto fue Ladybug, en la conferencia de prensa que ya vimos en el trailer del especial de Londres. Natalie revivió, y ahora parece que va a adoptar a Adrien. Amelie se mudó a París, por lo que muestra el final, por lo que quizá Félix también debería estar con Adrien. Falta ver cuál es la razón por la que finalmente regresará. Quizá Félix todavía tiene planes para liberarse de su amor, quizá quiere consolar a su primo, o lo más importante, puede que solo viniera por Kagami, porque wey, acaban de ser novios, no creo que se aleje todo un continente y se mantenga en una relación a distancia, no creo que pueda aguantar. Lila se hizo con el Miraculous de la mariposa, por lo que ahora en adelante los nuevos villanos serán causados por ella. Falta ver qué es lo que realmente quiere. Tomoe no fue atrapada por Ladybug y básicamente nadie sabe que ella estaba al tanto de los Miraculous y su poder, así que es probable que veamos más de esa segunda villana. Todo París parece ser ecológico, quizá Gabriel deseó un mundo en el que Adrien pudiera vivir feliz. Ahora que ya estamos contextualizados en todo, veamos qué puede suceder en el primer episodio. Escenario A. Si suponemos que el especial de Londres no nos echa una jalada de que se borró todo y que regresamos al inicio, Adrien y Marinette oficialmente son pareja. Pero las cosas no son del todo geniales. ¿Por qué? Porque son chicos de 14, años. 15 si deciden incluir cumpleaños. Adrien acaba de perder a su padre y tiene que atravesar un periodo de acoplarse a un mundo donde no tiene familia cercana. Recordemos que Tomás había dicho en una conferencia que junto con Mundo Club debían entender las consecuencias que traería el destino que eligieran para Gabriel. Ser hijo de un criminal era solo un tema sensible, que no debía tomarse a la ligera y que había que entender lo que supondría para él perder a su padre. Aún me quedan dudas de qué tan bien manejarán esto, pero ajá. Sumando a ello, ellos dos siguen siendo superhéroes y los sentimientos no mueren de un día para otro. Además, ¿cómo lograrán acoplarse a ser pareja y cuando haya momentos de crisis escabullirse para transformarse? Esto debería comenzar a causar dudas en su relación sobre qué es lo que le oculta a la otra persona, y con sus alter egos seguramente también habría situaciones en las que se piensen en el y si... o algo así. Y por eso quizá la primera imagen que vemos en el tráiler es la de Marinette usando binoculares para vigilar a Adrien, y tiene que ver con lo anterior mencionado, que ella comienza a sentirse lejana a él, porque seguramente él a veces se alejará para ser Chat Noir, y quizá haría cosas que no le cuente, pero también ella sabe que no le puede contar todo y piensa que vigilarlo es la manera correcta de protegerlo para que nadie más le cuente la verdad de su padre, poniéndose ansiosa cuando ve a Adrien cerca de alguien que no conoce, porque sabe que no la puede controlar y que no sabe qué le puede contar, pero ¿quién es esta chica con la que Marinette no parece sentirse a gusto? Como bien recordarán, y seguro no es coincidencia, en París se acaban de celebrar los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, por lo que este episodio parece ser un homenaje al evento. La chica que muestran en el tráiler justamente tiene una discapacidad, pero igual no se deja detener por esto y parece estar entrenando para participar en una competencia de atletismo. Puede que sea alguien cercano a Amelie o alguien con quien la agencia de Gabriel tenía un trato de promoción para llevarla a los Juegos Paralímpicos. En el tráiler igual se muestran varias escenas en la cancha y quizá Adrien con el tremendo adineral que le dejó el papá intenta apoyar a los demás. Sin embargo, como conocemos a nuestra protagonista, quizá se entrometa en las interacciones de ellos al punto de ir a la cancha a vigilarlo porque sigue siendo paranoica. Esto, como sabemos, no va a terminar bien. Y allí podría entrar el villano que nos muestra el primer tráiler. Se ve como una mujer con traje deportivo. Si nos fijamos, en el cuello tiene una cinta con los colores de Francia y tres aros que parecen hacer alusión a los Juegos Olímpicos, por lo que debe ser la entrenadora de la chica. Puede que tenga un malentendido de palabras con Marinette, sumado a que la chica quizá falle una prueba importante para clasificar, lo que la ponga en un estado vulnerable para el debut de Lila, seréis como villana. Sabemos que esta villana es hábil con las palabras, así que aprovechará cualquier ocasión para poner al público en contra de Marinette y Ladybug. Quizá algo parecido suceda y logre akumatizarla. Sin embargo, su poder no pareciera ser del todo malo, ¿no? Según el tráiler, ella lo que quiere es sacar la mejor versión de uno mismo, pero por inofensivo que pueda parecer, la verdad es que no está satisfecha con lo que representa cada quien y lo va a querer perfeccionar. Y la primera persona con quien probará será la chica del tráiler, y eso hará que los protagonistas se transformen para detenerla. Sí, según mi teoría, la chica que vemos no será la akumatizada, pero sí la van a atacar. Detalle importante para esto es la pregunta ¿Qué de nuevo trae Lila a la mesa? Porque hasta ahora hemos visto pues básicamente la misma forma de los akumas anteriores, aunque no es tanto así. Si notamos bien en el tráiler, hay un momento cuando ellos están luchando contra la villana que ésta le dispara a Chat Noir, y si bien parece que es igual a las otras veces que lo afectan, segundos antes podemos ver que alrededor de los lentes de la villana aparece un marco de mariposa muy conocido para todos, y no solo eso, la villana parece totalmente sorprendida por lo que sucede. Hasta antes de ese momento la villana había estado disparando contra la medalla, pero después de que aparece el halo de la mariposa, los disparos salen de la máscara, y toda su actitud cambia al golpear a Chat Noir, casi pareciera que alguien lo hubiera poseído. Y eso lo cambia todo. Si Cerys logra encontrar la forma no solo de hablarle a los akumatizados sino de controlarlos en cierta forma, se vuelve más difícil porque puede hablar a través de ellos sin nunca tener que salir a luchar con su traje real, y eso haría más difícil encontrar su escondite o siquiera saber quién es. Por algo en la sinopsis de la temporada 6 decían que debían enfrentarse un oponente misterioso y escurridizo. Sin embargo, eso no significa que sea invencible. Si Lady Vajicat Noir lograran que antes de desakumatizarse algún villano les dijera algo de lo que sintió vio con Cerys, ayudaría mucho a saber cómo defenderse del nuevo portador del Miraculous de la Mariposa y dirán ¿Cómo? Pues es que si abrió sus habilidades y logró controlarlos por telepatía, también sería posible que esa misma habilidad tuviera una falla y los villanos tuvieran que percibir o ver por instantes dónde se encuentra ella. Por lo que de la misma manera, al ser desakumatizados podrían ayudar a Lady Vajicat Noir dándoles pistas de qué es lo que vieron de dónde se encuentra Cerys. Algo interesante es que la villana quiere buscar la mejor versión y al atacar a Chat Noir vemos que él se pone de un color blanco ¿Podría ser posible que él se esté transformando en Chat Blanc? ¿Podría ser posible que esa sea su mejor versión o su versión más poderosa? ¿Sería posible que veamos a un Chat Blanc molesto que no sabe qué está pasando o solamente le va a dar sus poderes y su traje? ¿Qué está pasando en esta escena? Por otro lado, el nuevo personaje según lo que dijo Tomás Astrux se trataría de nada más y nada menos que Chloe. Sí, así como lo escuchan. Pero realmente nadie cree que este personaje sea Chloe, de hecho sabemos de que Tomás Astrux le encanta trolear a su gente así que es muy probable de que no sea Chloe y que todo sea una troleada de Tomás Astrux. En especial porque todos estos meses ha estado peleando con fans molestos que le exigen que pongan a Chloe en un papel más protagónico donde la redimiran y sea buena y que sea parte del grupo, cosa a la que Tomás Astrux ha dicho tajantemente que jamás va a ser porque no considera ni él ni ninguno de los escritores que Chloe tenga razones reales para ser buena ya que según él, Chloe siempre ha intentado ser buena pero por condiciones o por beneficios, más nada que salga del corazón. En fin, ¿ustedes qué creen que suceda? ¿Creen que haya atinado algo? ¿Será que Lila ya puede controlar a los akumatizados? ¿Será que Adrinette se separará antes? ¿Qué teorías tienen para este episodio y el especial de Londres? Y sobre todo, ¿qué opinan ustedes del cambio de la animación? Déjenlo en los comentarios y nos vemos en un nuevo video, cuídense mucho y bye bye.